de Tamaulipas. que hemos llegado a alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora y los valores de presión por debajo de lo normal. En este momento son 1.008 milibares. Lo normal, los 1.012 y los 1.013 milibares no se garantizan hasta el día de mañana. Les recuerdo que conforme el termómetro siga subiendo, la presión va a continuar bajando. Personas que resienten esos cambios, hay que cuidarse. La salida del sol mañana la tendremos a las 7 con 12 minutos, puesta de sol 19 horas con 51 minutos. Veamos la siguiente imagen para comentarle todo en materia de territorio nacional. Hay noticias, la tormenta tropical Harvey la vemos apenas tocando el noroeste del Golfo de México. Una parte del centro de esta tormenta tropical que ha dejado severas inundaciones en Texas, en toda la costa sureste de los Estados Unidos, esas precipitaciones van a continuar y lo digo por lo siguiente, en este momento Harvey se ubica a 325 kilómetros al nornoreste de Matamoros, Tamaulipas. Se mueve hacia el este sureste a una velocidad muy lenta de 6 kilómetros por hora. Eso quiere decir que va acercándose poquito más hacia nuestro sector noroeste del Golfo de México, en las aguas del Golfo de México. Ahí puede proporcionar de manera significativa inestabilidad hacia el noreste mexicano. Tanto Nuevo León como Tamaulipas podemos resentir algunas precipitaciones de carácter ligero y disperso en las próximas 24 y 48 horas. Sería una circulación que llegue muy muy ligera hacia el noreste mexicano y es ahí donde puedan surgir esas lluvias ligeras y dispersas. Nada más acompañándose obviamente de arriba de nubosidad, donde las lluvias son bastante fuertes y las tormentas van a continuar, es en el sureste de los Estados Unidos. Si bien el movimiento en este momento de Harvey es hacia el este sureste, se espera que en las próximas horas de un giro de nueva cuenta y se mueva hacia el noreste de los Estados Unidos, acercándose todavía aún más hacia el sureste de nuestro país vecino, hacia el sureste de los Estados Unidos, donde va a volver a generar lo mismo, más precipitaciones. Esa amplia circulación que ha tenido Harvey, pues bueno, ni qué decir, ha sido un sistema bastante bastante organizado y que ha dejado tormentas muy muy importantes. Seguramente en las próximas horas, 24, 48, todavía vamos a seguir hablando de Harvey, que va a seguir dejando lo mismo, tormentas muy muy fuertes en la costa este de los Estados Unidos. Vemos lejos de nuestro mapa, pero hay que platicarlo, una depresión tropical, la número 10 de la temporada, en este momento se ubica a 65 kilómetros al sur de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, se mueve hacia el noreste a 19 kilómetros por hora, se aleja todavía más de la costa sureste de los Estados Unidos, que han estado padeciendo muchísimo precipitaciones y tormentas, sobre todo hacia la península de Florida, es donde se han estado registrando estas cuestiones de inestabilidad a cargo de esa depresión tropical, pero la buena noticia es que se aleja todavía aún más. Lo que sí es que Harvey va a seguir dejando precipitaciones en Texas. Ya hablando de lo que compete a territorio nacional, tenemos un canal de baja presión que está sobre el noroeste mexicano, así también como la vertiente occidental, donde deja algunas lluvias ligeras, y esta zona de inestabilidad que hay que estar vigilando, tiene 70% de potencial de desarrollo ciclónico, frente a Punto San Telmo, Michoacán, y se mueve hacia el norte. Por la cercanía puede dejar precipitaciones hacia la vertiente occidental. Hasta aquí la primera parte de la información, los espero con más detalles en la segunda sección de pronóstico. Gracias. Amigos de Punto de Vista, seguimos con más información. Detalles para los próximos tres días, cómo va a ir avanzando la semana, aparecen en pantalla. Los termómetros máximos para el día de mañana pueden llegar a alcanzar los 34 grados centígrados, 33 el día miércoles, disminuyen significativamente si el día jueves, pero aún así es un valor sumamente cálido, 30 grados centígrados. El valor mínimo se mantiene entre los 26 y los 25 grados centígrados, con sensaciones térmicas cálidas y muy bochornosas, sobre todo hacia el día martes y miércoles es cuando se espera que se sienta muchísimo más calor por la presencia del sol. Esperamos nublados parciales martes y miércoles, nubosidad en la mañana, sol en la tarde, baja probabilidad de lluvia de un 20%. El día jueves todo indica que el cielo se espera que sea un poco más cubierto, más nuboso, con probabilidad de lluvia que se alcanza alrededor del amanecer de un 60%. ¿Sería alguna lluvia ligera? Es lo que se deja entrever hasta este momento en el modelo pronóstico. Vamos a ver mañana cómo es que ha evolucionado. De todavía prevalecer alta las posibilidades de precipitación hacia el día jueves, seguramente sí podrían cambiar las condiciones. Y es que ahorita hay muchísima inestabilidad, hay mucha humedad que entra de parte de nuestro litoral. Recuerde también que anda Harvey moviéndose en el noroeste, en el Golfo de México, está lejos, no nos va a afectar en nada, pero de manera significativa podría emanar algunos desprendimientos que generen lluvias ligeras hacia, pues nosotros estamos en el noreste, ahí podría tocarnos alguna pasadita, algún chipichipi. Veamos la siguiente imagen para hacerle la pregunta, usted observó el cielo el día de hoy, sí lo observó, se dio cuenta de esto, muchísima nubosidad. No coincide con el 20% de probabilidad de lluvia que yo le acabo de indicar. De ver todavía un arribo importante de nubosidad, de una apariencia algodonosa, seguramente podría surgir alguna precipitación ligera, aunque el modelo pronóstico no nos lo indique. Veamos la siguiente imagen para comentarle los termómetros en algunas localidades de nuestra entidad. En este momento, Nuevo Laredo, son 33 grados. Ciudad Victoria y El Mante, ellos presentan 32 grados centígrados. En Reynosa y Matamoros, 31 y 30 grados respectivamente. Nosotros aquí en la zona sur de Tamaulipas, en este momento son 30 grados. La sensación térmica es ahora de 31 grados centígrados y les recuerdo que los valores de presión continúan abajo con 1,008 milibares. Antes de despedirme, quiero recordarle que las novedades sabe lo que quiero y que también pueden encontrarme en Twitter como arroba deyaniraje y en Instagram como deyanira.aje. Que pase una excelente noche. Mi nombre es Dyanira Alvarado y para mí fue un placer haberle informado. Gracias.